... Bueno, UNER te muestra es la muestra de la UNER. Digo esto porque como difusión de carreras, como el área de difusión de carreras, participamos en ferias en todas las ciudades de casi todas las provincias, incluso de otras provincias. Vamos con nuestro stand, con el stand de la editorial y vamos a promocionar la oferta académica de la UNER. Por lo tanto es una interacción con los jóvenes que están eligiendo su carrera que la UNER da continuamente. Lo que pasa es que esta feria es la feria propia de la universidad, la organiza por nosotros y una vez por año se realiza en Paraná, esta vez, en la Facultad de Ciencias de la Educación. Podríamos invitar a todos los jóvenes estudiantes de los últimos dos años de las escuelas secundarias de Paraná y también de Santa Fe a participar de lo que va a ser la nueva edición del UNER te muestra que va a tener lugar, se va a llevar a cabo en la Facultad de Ciencias de la Educación los días 16 y 17 de octubre próximo. El UNER te muestra tiene como objetivo no solo llegar a los jóvenes con la propuesta académica de la Universidad Nacional de Entre Ríos, sino también hacerles conocer acerca de los proyectos de extensión, de investigación y de cátedra que la universidad lleva a cabo en las distintas facultades. Y en ese sentido van a estar presentes cada uno de los stands de cada una de las facultades, pero también va a haber un programa con distintas presentaciones, distintas charlas en el auditorio de la facultad. Es un esfuerzo de un grupo de gente del área de difusión con mucho tesón, muy convencido que año a año aumenta. Estamos este año con una carpa en exteriores, estamos mirando hoy el pronóstico por ahí alguna llovizna, no se suspende la feria porque estamos bajo techo frente a Ciencias de la Educación. Bueno, muy bien, muchas gracias. Con eso estamos, ¿no?